Hola, soy Facundo Nogueira, soy el coordinador del laboratorio de sueño del hospital y me toca hablarles hoy del síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño que constituye el trastorno respiratorio del sueño más importante, más prevalente y de mayor trascendencia y más estudiado en nuestra especialidad. Definimos el síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño como un cuadro caracterizado por la presencia de episodios recurrentes de obstrucción de la vía aérea que aparecen durante el sueño. Y esto se produce, se desarrolla por la reducción o detención completa del flujo aéreo dado por una obstrucción a nivel de la faringe, a pesar de la persistencia del esfuerzo inspiratorio. Es decir, el sujeto sigue haciendo fuerza para respirar, pero producto de la obstrucción en la vía aérea el flujo se detiene. Por supuesto, estos eventos generan caída de la oxigenación y elevación de los niveles de dióxido de carbono en sangre. Y a nivel del electroencefarorama vamos a detectar reacciones de micro despertar en la corteza cerebral que son definidos como actividad eléctrica alfa, que es actividad eléctrica de vigilia, que dura entre 1.5 a 15 segundos. Son muy breves despertares que interrumpen el sueño, por supuesto. Es un cuadro muy prevalente en toda la población, afecta más a hombres, en los cuales la prevalencia puede llegar entre un 17 a un 34%, mientras que en las mujeres es aproximadamente la mitad, 6.5 a 17%. Estas cifras, de todos modos, ubican al síndrome de amnés del sueño como uno de los dos o tres trastornos respiratorios más prevalentes en toda la población, sobre todo teniendo en cuenta que hay trabajos recientes, por ejemplo, algunos hechos en San Pablo que hablan de un 32% de prevalencia de SAUs en hombres, pero de SAUs moderados severos, o sea, de cuadros realmente más importantes. Y otro trabajo hecho en Suiza que dice que la mitad de la población tiene amnés del sueño. El síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño está formado por apneas e hipopneas. Definimos apnea como el cese absoluto del flujo que dura más de 10 segundos. Esta apnea va a ser central si la causa de la pausa respiratoria está a nivel del centro respiratorio, o sea, falla el estímulo central. No se genera estímulo en el centro respiratorio para que se produzca la respiración, por lo tanto no se mueven los músculos respiratorios y el paciente deja de respirar. Es obstructiva cuando, a pesar de que persiste el esfuerzo respiratorio, se detiene el flujo. Y eso tiene que ver con obstrucción a nivel faringeo, que es la porción de la vía aérea que se colapsa cuando aparecen las amnias. Y las amnias mixtas tienen los dos componentes. Tienen un componente central, que es el que inicia el evento, es decir, el centro respiratorio deja de enviar la información a los músculos ventilatorios, pero cuando el centro respiratorio recupera el control, se encuentra que la vía aérea está colapsada y no puede restablecerse la respiración. Por ende, es una apnea que tiene los dos componentes. Aquí vemos un registro poligráfico de un evento respiratorio. Vamos a ver en el canal superior lo que es el flujo respiratorio. Vemos que el paciente viene respirando y de golpe hay una interrupción, que dura más de 10 segundos. Las líneas punteadas verticales demarcan un espacio de tiempo de 10 segundos. En el segundo canal, de arriba para abajo, se ve la señal del esfuerzo respiratorio. Vemos que el paciente sigue haciendo fuerza para respirar. Y el tercer canal muestra la oxigenación, la saturación arterial de oxígeno. Y el de abajo de todo, los ronquidos. Vemos que hay una detención del flujo, que se acompaña de persistencia del esfuerzo respiratorio y caída de la saturación arterial de oxígeno. Hay un cierto desfasaje entre la señal de oxígeno y la señal de flujo. Eso tiene que ver con las características del método. La oximetría mide en forma tardía lo que pasa con la oxigenación. Lo vamos a ver en otros trazados y se va a comprender mejor. Esta es claramente una apnea de tipo obstructiva. No hay flujo, pero sí hay persistencia del esfuerzo respiratorio. Aquí lo vamos a ver un poco más ampliado. Este es un evento un poco más largo. Hay detención del flujo. Persiste el esfuerzo respiratorio. Y abajo vemos cómo cae la oxigenación. Y en el canal de abajo de todo, vemos cómo el paciente ronca pesadamente, terminando el evento. Aquí el paciente viene respirando. Cuando comienza la apnea, deja de roncar. Ahí vemos un par de señales acá de incremento de la señal. Quiero decir que esto es gasping. Es un intento del paciente por respirar. Y al final del evento, sí, el paciente vuelve a roncar pesadamente. Esta es otra apnea obstructiva. Acá lo que vemos es un trazado un poco más largo, que incluye dos minutos de señal, un poquito menos. Y vemos uno, dos, tres, cuatro pausas respiratorias en las que hay. Ausencia de flujo, con persistencia del esfuerzo respiratorio, caída de la oxigenación. Todas apneas obstructivas. En cambio, aquí lo que vemos es que se detiene el flujo respiratorio. Arriba de todo, en el segundo canal, vemos que también desaparece el esfuerzo. Y también se acompaña de caída de la oxigenación. Estas son apneas centrales. Claramente se ve la diferencia con el evento anterior. En cambio, aquí lo que vemos es una ausencia de flujo. Al principio, acompañada por una caída del esfuerzo respiratorio, que después se restablece. Esta es una apnea mixta. Tiene los dos componentes, central y obstructivo. Aquí vemos una serie de apneas mixtas. Hay ausencia de flujo, con primero ausencia de esfuerzo y después recuperación, pero sin recuperación inmediata del flujo respiratorio. Bueno, el síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño tiene apneas, que son las que definimos recién, y tiene hipopneas. Las hipopneas se definen como una disminución del flujo que dura más del 30% del basal, asociada a una reacción de microdespertar, que se detecta en el electroencefalograma, y o a una caída de más de tres puntos de la saturación de oxígeno. Este evento también debe durar más de 10 segundos. Aquí vemos también un registro poligráfico en el canal de arriba, vemos la señal de flujo, como claramente cae bastante más del 30% del basal, también cae la señal de esfuerzo, y cae la saturación arterial de oxígeno, en este caso. Después vamos a ver cómo se ven los microdespertares, cuando veamos un registro polisomoráfico que incluye también el electroencefalograma. Vemos que aquí el ronquido no cesa, ¿sí? Y sigue en todo el evento porque el paciente está hipoventilando, sigue respirando. Con hipoventilación, pero sigue respirando. Cuando terminamos de analizar en un estudio polisomoráfico, lo que hace el software del equipo es hacer un condensado. Condensa todas las señales y nos las muestran en una sola hoja. Este es un ejemplo de condensado de señal de oximetría. Vemos desplegada en una sola hoja toda la oximetría del paciente durante la noche. Y acá, en este caso, las barras verticales punteadas se corresponden con una hora de registro, ¿sí? Lo que vemos es estas deflexiones con descensos y ascensos rápidos son cada una de las desaturaciones en pico que acompañan a las amnesas obstructivas. O sea que vemos que claramente el paciente tiene un síndrome realmente severo con una desaturación constante, incluso con mucho tiempo con saturación por debajo del 90%, que está aquí vemos el 90% a la izquierda de la pantalla. Ahora, ¿por qué aparecen las amnesas del sueño? Esto tiene dos componentes. Tiene un componente anatómico y un componente fisiológico. El componente anatómico está relacionado con las características estructurales de la faringe, que es la zona que se colapsa. Lo que produce la apnea obstructiva es el colapso de la faringe. Tengamos en cuenta una cosa, y ahí acaba el componente anatómico. La faringe es un órgano, es una estructura muscular. Las paredes laterales están compuestas por músculo, la pared anterior también es músculo, que es el paladar blando, y es la lengua. Encima estas estructuras son móviles. Y a los costados incluso el paciente puede tener adenoides y amígdalas aumentadas de tamaño, y esto va a reducir el calibre, el radio de la vía aérea superior. Al igual que si aumenta el tamaño del paladar blando y de la lengua, también se va a reducir el calibre de la vía aérea superior. Sumado a esto, tenemos un componente fisiológico, que es que estas paredes musculares, obviamente, valga la redundancia, están compuestas por músculo, por músculo que se relaja durante el sueño. Como casi toda la musculatura de nuestro organismo, estos músculos se van a relajar cuando nos quedamos dormidos. Entonces, la relajación de estos músculos hace que las paredes de la faringe se tornen fláxidas y pasibles de ser colapsadas. Eso es lo que determina que la amnea aparezca durante el sueño y no en la vigilia. Si le sumamos a eso, que cuando nos acostamos por efecto gravitatorio, tanto el paladar blando como la lengua van a caer hacia la pared posterior de la faringe, bueno, eso hace que incluso el riesgo de tener amnea sea mayor cuando estamos boca arriba. De hecho, hay un 30-40% de los pacientes que tienen muchas más amneas, más del doble de amneas boca arriba que de costado. Y hay otro factor, esto ya es un estudio que se hizo hace ya bastante tiempo, que demuestra que los pacientes que tienen amneas del sueño tienen un calibre de la nasofaringe, de la orofaringe y de la hipofaringe bastante más reducido que los pacientes que tienen la misma edad, el mismo peso, la misma talla, pero que no tienen amneas del sueño. Es decir, que los pacientes que tienen amneas del sueño tienen fenotipo, digamos, en su fenotipo, en su determinación fenotípica, tienen una faringe más pequeña que sujetos de similares condiciones que no tienen amneas del sueño. Ahora bien, los factores de riesgo que determina la presencia de amnes del sueño son varios. El más importante es la obesidad. El 70% de los pacientes que tienen amnes del sueño aproximadamente son pacientes con sobrepeso. Y sobre todo esto se manifiesta cuando la obesidad se dispone a nivel central. Y esto nos pasa a los hombres y a las mujeres posmenospáusicas, en los cuales el tejido graso cuando está en exceso se tiende a acumular en el cuello, en el tórax y en el abdomen. Ese incremento de la adiposidad a nivel del cuello va a comprimir la garganta, va a infiltrar también la faringe, va a infiltrar la lengua y esto hace que favorezca su colapso. Más o menos la mitad de los pacientes que tienen obesidad mórbida tienen amnes del sueño. Pero no todos, no todos. Porque recordemos que hay un factor determinado por la genética que es el calibre, el tamaño de la faringe que también va a determinar su riesgo de colapso. El aumento de la circunferencia del cuello va relacionado con el sobrepeso y el sexo masculino por el mismo factor, ¿no es cierto? Hay también anormalidades cráneo-faciales, la retrognatia y la hipoplasia mandíbulo-maxilar, dos condiciones que hacen que el maxilar superior y el inferior estén retrotraídos en una posición más posterior. Por ende, todo el marco óseo que soporta la parte blanda de la boca y del piso de la boca van a estar en un plano posterior y esto hace que la lengua esté más pegada con la pared posterior de la faringe, por ende el riesgo de colapso es mayor. En general, el colapso faringeo cuando se producen asamnias es por detrás de la lengua o por detrás del paladar blando. El aumento de los tejidos blandos sobre faringeo, la hipertrofia adenoide amigdalina y la macroglosia también son factores de riesgo. La hipertrofia adenoide amigdalina es la causa número uno de apneas en chicos. Y la obstrucción nasal también es un factor que favorece el colapso faringeo porque cuando tenemos obstrucción nasal, el diafragma tiene que ejercer mayor presión negativa para generar flujo aéreo y esa mayor presión negativa va a favorecer el colapso de la faringeo. Ciertos trastornos metabólicos como el hipotiroidismo, por el aumento del depósito de partes blandas y la hipotonía muscular, y también la acromegalia por el aumento del tamaño de la lengua, básicamente van a favorecer el riesgo de amnes del sueño. Y también tenemos historia familiar porque se hereda el riesgo de la tendencia al sobrepeso, perdón, y se hereda también las formas y las características anatómicas de la garganta. Ahora bien, vamos a juntar todos estos elementos en un solo gráfico. Arrancamos arriba. Cuando una persona se duerme, va a desarrollar fisiológicamente hipotonía muscular, que en presencia de factores predisponentes, alguno de los que hemos mencionado, va a generar obstrucción de la vía aérea superior, lo que se traduce en la presencia de amnias o hipomnias. Esto va a producir hipoxemia y hipercambia, lo cual hace que aumente el esfuerzo inspiratorio. Estos dos factores, la hipoxemia y la hipercambia, el aumento del esfuerzo inspiratorio, van a desencadenar reacciones de micro-despertar. ¿Para qué? Y es la forma que tiene el organismo de defenderse. El cerebro detecta que algo está pasando, entonces se despierta, se micro-despierta. No llega a darse cuenta al sujeto porque son muy breves. Pero ese micro-despertar lo que genera es que se recupere el tono muscular faringio, con lo cual se abre la vía aérea superior, el paciente vuelve a ventilar, en realidad hace una hiperventilación compensatoria, y automáticamente se duerme, antes de los 15 segundos se volvió a dormir, y el ciclo se vuelve a cerrar. Este cuadro puede generar distintas manifestaciones clínicas. La somnolencia diurnal, el excesivo sueño durante el día, es algo que solemos ver con mucha frecuencia. No todos los pacientes la van a referir. Algunos solamente dicen que están cansados, y otros incluso no manifiestan ninguna alteración. Esto tiene que ver con la capacidad individual de tolerar la falta de sueño. Eso es distinto en cada uno de nosotros. No todos toleramos estar una noche de guardia sin dormir, o una noche estudiando sin dormir, o con pocas horas de sueño. Algunos toleran un poco más, y otros toleran un poco menos. Ocurre lo mismo con los pacientes. Entonces, habrá pacientes que tengan pocas amnias del sueño, y que tengan mucha somnolencia, y al revés. Pacientes que tengan cuadros leves con mucha somnolencia, y graves con poca. Es común que los pacientes digan que se despiertan a la mañana con la sensación de que no descansaron bien, el sueño no reparador, con embotamiento, y a veces con cefaleas matutinas. Cuando los trastornos del sueño son prolongados, y esta falta o pérdida de sueño, la somnolencia de urna, se hace prolongada en el tiempo, los pacientes comienzan a notar deterioro cognitivo, dificultad en la capacidad de atención, disminución del rendimiento laboral y escolar. Y por supuesto, esto aumenta el riesgo de accidentes laborales, accidentes de tránsito, y disminuye nuestra capacidad de realizar tareas de precisión, y el aprendizaje también nos afecta. La pérdida crónica del sueño genera cambios en la personalidad, problemas sociales, mal humor, y todo esto, por supuesto, afecta nuestra calidad de vida. Otras manifestaciones de este cuadro es la presencia de ronquido intenso. Esto es, en general, referido por la pareja o el acompañante o el compañero de habitación de estos pacientes. Y muchas veces nos cuentan que los ronquidos se ven interrumpidos o se ven intercalados por pausas respiratorias que duran varios segundos, y que incluso los asustan, porque piensan, se dan cuenta que el paciente dejó de respirar. Y algunos familiares incluso vienen y nos dicen que el paciente tiene apneas, porque lo han escuchado en la tele, o en la radio, o lo han visto en algún medio gráfico. Los pacientes pueden contarnos que se despiertan súbitamente en la noche con la sensación de ahogos o de sofocación. A veces incluso nos dicen que se despiertan soñando, que se están ahogando, o que alguien nos está ahogando. Es común que se despierten, si no les pasa nada de esto, es común que se despierten con, digamos, muchas veces en la noche, quiero decir, incluso con la necesidad de ir a orinar. Y los pacientes de sexo masculino, los que tienen cuadros más graves, la mitad de ellos pueden tener impotencia sexual. Ahora bien, estas pausas respiratorias, estas apneas, generan varios fenómenos o varios procesos en nuestro organismo. Por un lado, lo que dijimos arriba en el canal superior, el micro despertar. La apnea termina con un micro despertar y los micro despertar es lo que hacen, estimulan la descarga de adrenalina. Se libera adrenalina en sangre, sube un poquito la presión arterial y sube la frecuencia cardíaca. También, el esfuerzo incremental para tratar de vencer la obstrucción hace que dentro de nuestro tórax, por contracción del diafragma y los músculos respiratorios, tratando de vencer esta obstrucción, van a generar cada vez más presión negativa. Y esa presión negativa va a tener un efecto directo sobre el corazón. Va a dificultar la contractilidad del corazón. Se dice que aumenta la poscarga, porque hace que el corazón tenga que hacer más fuerza para contraerse, porque desde afuera, la presión negativa dentro del tórax está traccionando las paredes del miocardio hacia afuera, dificultando su contracción, su contractilidad. Cae también la oxigenación del oxígeno, eso afecta directamente las fibras del miocardio, afecta el endotelio, afecta el cerebro y todos los órganos que consumen oxígeno en forma constante. Todos estos fenómenos determinan un incremento en la actividad simpática, lo cual va a determinar también, en forma indirecta, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y, como vimos antes, también se afecta la contractilidad del corazón. Por eso es que estos pacientes tienen aumento del riesgo de hipertensión arterial, aumenta hasta tres veces el riesgo de hipertensión. La prevalencia de hipertensión en los pacientes con amnias del sueño es de hasta un 60%, y las amnias del sueño son el principal factor de riesgo para desarrollar hipertensión refractaria, que es aquella que no responde al tratamiento con tres medicamentos antihipertensivos distintos en dosis plenas, uno de los cuales tiene que ser un dilético. La causa número uno de hipertensión refractaria es la amnias del sueño. Dos de cada tres pacientes con hipertensión refractaria tienen amnias del sueño. También aumenta el riesgo de arritmias, ¿sí? Dos a tres veces el riesgo de fibrilación auricular, que es la más reconocida, la más estudiada. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, estas se pueden agravar por la presencia de amnias del sueño. También se incrementa el riesgo de ACV, de sangrado cerebral, de muerte súbita, y hay un aumento global de la mortalidad, sobre todo cardiovascular, en pacientes con SAOS. Y desde el punto de vista metabólico, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, de resistencia a la insulina y de síndrome metabólico. Y esto se relaciona con la presencia de fenómenos inflamatorios y de liberación de radicales libres. Esto es por daño endotelial directo a nivel periférico, ¿sí? A nivel muscular, sobre todo. Y esto se relaciona con los fenómenos de hipoxemia y reoxigenación constantes. Que van a consumir el óxido nítrico y van a generar inflamación directa sobre las células endoteliales. Bueno, una vez que sospechamos, vamos, cuando recibimos, quiero decir, un paciente que sospechamos que pueda tener amnias del sueño, lo vamos a interrogar. Le vamos a preguntar la presencia de síntomas de los que hemos estado hablando hasta recién, los factores de riesgo, las eventuales comorbilidades. Los vamos a revisar, los medimos, la altura y el peso, calculamos el índice de masa corporal. Vamos a ver, por supuesto, si tiene aumento del depósito de grasa por debajo de la pera. Le medimos la circunferencia del cuello. Más de 39 centímetros en la mujer y más de 42 centímetros en el hombre. Constituye una situación de más riesgo de tener amnias del sueño. Le vamos a mirar la garganta a ver si las amígdalas están aumentadas de tamaño o la úvula. Hay una maniobra sencilla que es decir al paciente que abra la boca, que no saque la lengua y que no diga, pero que abra la boca y vamos a ver cómo podemos, si es que podemos ver la pared posterior de la faringe. Si la podemos ver completamente desplegada, parcial o completamente, pero vemos la úvula entera, estos pacientes tienen lo que se llama clasificación de malampati grado 1 o grado 2. Si tiene parcialmente ocluida la úvula o completamente ocluida, decimos que es malampati 3 o malampati 4. Esta es una clasificación que usan los anestesistas para detectar el riesgo de complicaciones en la intubación durante una anestesia y también indica mayor riesgo de tener amnias del sueño los que tienen clases 3 y 4 de malampati. Debemos enviarlos a que los evalúen los otorrinolaringólogos cuando sospechamos que pueda tener una patología de la vía aérea superior, básicamente de las fosas nasales, desvellaneta bique, pólipos, etc. Y por supuesto tenemos que hacerles un estudio directo dirigido a descartar o confirmar la presencia de amnias del sueño. El método de referencia, el gold standard, es la polizomografía, que es un registro poligráfico, continuo, simultáneo, de múltiples variables fisiológicas durante el sueño. Le vamos a registrar electroenceparografía, electrooculografía y electromigrafía del mentón y de los miembros inferiores. Se usan sensores de contacto de superficie, ninguno pincha ni no hay que clavarle nada al paciente. Vamos a registrar una o dos derivaciones de electrocardiografía y vamos a registrar las señales respiratorias, el flujo aéreo, los movimientos del tórax y del abdomen con bandas elásticas que rodean el tronco, la saturación de oxígeno con un oxímetro de pulso que va en el dedo, un micrófono para detectar ronquidos y un sensor para evaluar la posición corporal y ver cómo se presentan estos eventos respiratorios en los distintos decúbitos. La polisonografía se tiene que hacer en el laboratorio de sueño, el paciente duerme en una habitación, todos los cables y sensores van a un cabezal y ese cabezal envía un cable que se comunica con la habitación contigua donde está el técnico conectado a la computadora controlando en forma remota lo que está ocurriendo. Como decías hace de noche, en las horas del sueño, normales, fisiológicas, debe durar por lo menos seis horas, tiene que ser un ámbito apropiado para el descanso y el técnico tiene que estar por supuesto muy entrenado y especializado en esto. Este es un típico trazado polisomnográfico, arriba vemos tres canales de electroencefalografía, vemos dos canales de electrocolografía, electrohemiografía EMG1 y 2, esto es mentón, y piernas, para ver si tiene piernas inquietas y sacudidas durante el sueño. Después EKG es el electrocardiograma y abajo las señales respiratorias, flujo, movimiento del tórax, del abdomen, la oxigenación y abajo el ronquido. Aquí vemos que esta página dura 60 segundos, un minuto. Aquí vemos que el paciente deja de respirar, tiene una apnea, porque dura 30 segundos aproximadamente. Cuando vemos el canal de tórax y del abdomen vemos que se sigue moviendo, o sea que es una apnea obstructiva. Y fíjense que aquí cuando termina la apnea, el paciente vuelve a roncar y acá se produce un cambio en el electroencefalograma. De este tipo de señal vemos este otro tipo de señal, más rápida, más acelerada, más apretada. Esto es un micro despertar. En cambio acá, concentrándonos en las señales respiratorias, vemos que se detiene el flujo, también se detiene el tórax, también se detiene el abdomen, y esto es una apnea central. Y aquí lo que vemos es una apnea también, pero que tiene un componente central al principio y obstructivo después. Esta es una apnea mixta. Todas terminan, fíjense, con reacciones de micro despertar. Y esta, en cambio, es una hipopnea. El paciente no deja nunca de respirar, pero la amplitud cae notoriamente con respecto a la respiración basal, asociada a una caída franca de la saturación, fíjense que es muy pronunciada, así que está en un 75%, desde un 97% basal. Y si miramos el electroenceparograma, vemos que también se produce una alteración en la señal, que es típica del micro despertar. Bueno, pero la polisodografía es un estudio engorroso, muy trabajoso. El paciente tiene que dormir conectado a muchos cables. Es muy laborioso. Requiere personal apropiado y requiere instalaciones. Requiere camas y, bueno, y la demanda creciente de estudios nos ha obligado a buscar otras estrategias menos invasivas y de mayor disponibilidad para estudiar a estos pacientes. Por eso es que ha surgido, desde hace ya varios años, han surgido los estudios simplificados o la polisodografía respiratoria nocturna. Se utilizan para ello equipos portátiles muy pequeños que registran señales respiratorias y cardíacas. El flujo aéreo, los movimientos respiratorios, los ronquidos, la oxigenación, la frecuencia cardíaca y la posición corporal, la mayoría de los dispositivos. Se pueden usar en el laboratorio, pero han sido diseñados para utilizarse en domicilio. En este caso no requieren que esté un técnico toda la noche controlando las señales. Simplemente el paciente va al laboratorio, retira el equipo, un técnico le explica cómo se utiliza, el paciente va a su casa, se lo coloca, lo prende, es muy fácil de usar, al día siguiente lo apaga, lo retira, lo devuelve al laboratorio y nosotros descargamos la información y la podemos analizar. Las señales son extremadamente sensibles, de alta calidad y nos permiten hacer el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño en forma idéntica a una polisodografía. Hay dos modelos de equipos, algunos un poco más grandes, como este blanco de la izquierda, que este tiene la particularidad que nos permite también eventualmente hacer polisodografía porque nos permite detectar algunas señales electroencefarográficas. Pero la mayoría son, como los equipos de acá arriba a la derecha, más pequeñitos, simplemente limitados a las señales cardiorrespiratorias. Fíjense que el paciente puede dormir casi, casi, como si no tuviese nada colocado. Bueno, según la cantidad de apneas y dipopneas que nosotros encontremos en el estudio, eventos que tenemos que marcar en el trazado, tenemos que hacer una marca y después el propio programa las va a contar y nos va a calcular esto que se llama índice de apneas y dipopneas, que es la cantidad de pausas respiratorias que el paciente tiene por hora. Si el paciente tiene un índice de apneas y dipopneas mayor a 5, decimos que el paciente tiene apneas del sueño, apneas obstructivas del sueño. El diagnóstico es positivo y va a ser leve si tiene entre 5 y 15 amnias por hora, moderado entre 15 y 30 y severo más de 30. También el grado de severidad nos va a indicar si el paciente tiene un cuadro leve, moderado o severo. La somnolencia es leve cuando aparece solamente en situaciones pasivas que requieren bajo índice de atención. Por ejemplo, mirar la tele, leer un libro, hacer tirarse, recostarse un rato después de comer. Bueno, si aparece el sueño en esas circunstancias, solamente la somnolencia es leve. Es moderada si aparece en situaciones pasivas desde el punto de vista físico, pero que requieren mayor actividad intelectual. Por ejemplo, escuchar una clase, asistir a una conferencia, ir al cine o ir al teatro, estar en una sala de espera o en un medio de transporte esperando la parada para bajarnos. Y es severa cuando aparecen situaciones que requieren mucha atención. Por ejemplo, conducir un vehículo, estar comiendo, conversando, trabajando, etc. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de esto? El tratamiento, dijimos que el 70% de los pacientes tienen sobrepeso. Entonces, a todos los pacientes que tengan sobrepeso, tenemos que sugerirles e indicarles que bajen de peso. Eso les va a ayudar no solamente a controlar las amnias, sino a mejorar su estado de salud general. Tenemos que evaluar la vía aérea superior, ver si no hay que corregir el tabique o si el paciente tiene pólipos o alguna patología que no le permita respirar bien por la nariz. Hay que descartar el hipotiroidismo y acromegalia y eventualmente tratarlos. En los pacientes que tengan amnias del sueño predominantemente o exclusivamente boca arriba, hay que corregir la posición para dormir. Hay algunos dispositivos que hacen que el paciente se coloque algo en la espalda y que eso impida su rotación y tenga que dormir forzosamente de costado. Hay que suspender las benzodiazepinas y los mios relajantes, como el alcohol, porque por supuesto estos favorecen el colapso de la faringe. Y en los pacientes que tengan cuadros más graves, lo que vamos a utilizar son equipos que se llaman CPAP, a través de máscaras nasales o buconasales. CPAP significa presión positiva continua en la vía aérea. Estos son aparatos muy pequeños, parecidos a nebulizadores, son generadores de presión positiva, tienen una turbina en su interior que toma aire del ambiente y lo acelera. Y ese flujo acelerado se transmite a la vía aérea superior a través de una tubuladura conectada a una mascarilla. Este flujo acelerado genera un colchón de aire en la vía aérea y este colchón de aire es el que evita el colapso. No es una presión de aire que va a respirar por el paciente, no es un respirador. Esa presurización solamente alcanza la vía aérea superior, la faringe. La aplicación de CPAP automáticamente revierte en forma inmediata las apneas y las hipopneas. Aquí vemos un gráfico que explica la obstrucción por detrás de la lengua o por detrás del paladar y el efecto de la aplicación de presión positiva a través de una mascarilla con CPAP que repermeabiliza la vía respiratoria, es decir, básicamente evita que se colapse la faringe. Acá lo vemos un poco más en detalle. La aplicación de presión positiva va a hacer que una cavidad que tiene presión negativa durante la inspiración tenga presión positiva todo el ciclo respiratorio, lo cual mantiene alejada la lengua del paladar de la pared posterior y lateral de la faringe. Estos equipos son pequeños. Esto que vemos aquí en la mesa es un equipo, la mitad es el equipo de CPAP y la otra mitad es un humidificador. Así que no todos los pacientes los necesitan, solamente uno de cada tres o incluso menos, que son los pacientes que refieren por irsequidad en la mucosa cuando usan el CPAP. Estos equipos, bueno, son muy pequeños, como les decía, son muy silenciosos. Este es otro modelo de otra marca también con humidificador. El equipo es más pequeño, la mitad del equipo de esta raza que separa el equipo en dos es el CPAP y la otra es el humidificador. Insisto, no todos los pacientes tienen que usarlo, con lo cual el equipo todavía es mucho más chico. Y hay modelos más nuevos que incluso entran en la palma de la mano. La tubuladura mide más o menos 1,80 m para que el paciente pueda moverse en la cama. Algunas máscaras son un poco más grandes, pero en general usamos máscaras pequeñas. ¿En qué pacientes hay que indicar CPAP? Los pacientes que tienen SAOS moderado severo, repasamos. Los SAOS moderados, los que tenían más de 15 amnias por hora. Esos pacientes van a tener indicación formal de tratamiento con CPAP. Y los pacientes con SAOS leve que tengan comorbilidades cardiovascular o neurológica, básicamente hipertensión, hipertensión refractaria, arritmias, infartos, etc. o insuficiencia cardíaca. O los que tengan síntomas severos, somnolencia o deterioro cognitivo. O que por ahí tengan población de riesgo. Por ejemplo, los conductores profesionales. Tengamos en cuenta que la amnidad del sueño aumenta de 7 a 10 veces el riesgo de accidentes de tránsito. Entonces, en esta población uno tiene que ser muchísimo más incisivo porque es población que trabaja en la ruta. Y si tienen un accidente, por supuesto van a comprometer a mucha más gente. Ya sea porque manejen vehículos de gran porte o porque transporten pasajeros. Como les decía, las máscaras pueden ser de distintos tipos y tamaños. Las que más se utilizan son las que están aquí abajo a la derecha. Máscaras chiquititas que o se apoyan en la nariz o la rodean mínimamente. Cada vez las máscaras son más pequeñas, más blandas, más confortables. Hay algunas que le toman la nariz nada más, pero con apoyo frontal. Digamos que el 85-90% de los pacientes usan máscaras solo de nariz. Hay un 10-15% que tienen que usar máscaras de nariz y boca. Y son pacientes que no pueden mantener la boca cerrada durante la noche cuando usan CIPAP. Bueno, la utilización de CIPAP suprime automáticamente las apneas y las hipoamneas. Normaliza la respiración y se eliminan los microdespertares también. Mejora la somnolencia, mejora el ronquido, los despertares, la nicturia. Y los familiares también descansan mejor porque, por supuesto, se ahorran tener que soportar los ronquidos toda la noche. Mejora la calidad de sueño, mejora el estado de alerta, mejora en muchos casos el desempeño cognitivo y la atención. Y se reduce el riesgo de accidentes de tránsito. Esto es muy importante. A la vez que mejora la calidad de vida. También se reduce el riesgo de hipertensión arterial y baja la tasa de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Y baja la mortalidad. Bueno, ahora bien, hay otras alternativas terapéuticas para estos pacientes. Estos son dispositivos de avance mandibular. Son aparatitos de ortodoncia hechos por especialistas en esto, ortodoncistas dedicados a las amnias del sueño. Que lo que van a hacer es, se fijan en el maxilar superior y van a traccionar con distintos mecanismos, bandas elásticas o resortes o algunos otros sistemas de sujeción. Van a adelantar el maxilar inferior. Es decir, van a generar un prognatismo artificial adelantando un poquito el maxilar inferior. Más o menos unos 7 milímetros o el 70% de la capacidad máxima de avance. Y este avance mandibular lo que hace es separar la lengua y el piso de la boca de la pared posterior de la faringe. Aumentando el espacio faringeo y reduciendo el riesgo de colapso. Esto sirve para pacientes que tienen apneas del sueño de grado leve. Si no sirve en los pacientes con sábado moderado severo, no es lo suficientemente efectivo. Salvo que el paciente no tolera el CPAP y no tengamos otra cosa que darle, entonces se lo pone al paciente en plan de descenso de peso. Le damos un dispositivo de avance mandibular. Vemos si por ahí se puede corregir la posición, etc. Pero lo ideal es que un paciente con sábado moderado severo use un CPAP y los leves son candidatos a estos dispositivos. O los roncadores. Es un tratamiento también para roncador simple. Que no tiene amnias. Y el último tratamiento es la cirugía. La cirugía que se llama derivativa, que es la tracheostomía, fue el primer tratamiento que se implementó para la amnias del sueño. Por supuesto que hoy no lo utilizamos, salvo situaciones dramáticas y muy puntuales. Por ahí algún paciente en terapia intensiva que esté en coma, que tenga amnias del sueño y que tenga riesgo de broncoaspiración. Entonces se le protege la vía aérea y por un lado y por otro lado se le corrigen las amnias. En general son pacientes con secuelas neurológicas por ACV grave, etc. Las cirugías específicas son la cirugía reductora de contenido y la cirugía dilatadora. La reductora de contenido es por un lado la cirugía nasal, que elimina los pólipos, corrige los cornetes crecidos y puede enderezar un tabique desviado con un espolón. Eso lo que hace es favorecer el tratamiento con CPAP. No va a revertir las amnias, pero en pacientes que tengan dificultad para adaptarse al CPAP les va a mejorar muchísimo el tratamiento. Ya que estamos, les digo, la adherencia al CPAP o la tolerancia al CPAP es más o menos entre un 50 y un 80% de los pacientes. ¿De qué depende esa diferencia? Del trabajo que hagamos nosotros. De que eduquemos al paciente a usar CPAP, que el paciente tenga el entrenamiento necesario para comprender la importancia, que podamos escoger y ofrecerle la mejor máscara y que el paciente tenga un buen seguimiento para reforzar este vínculo. Así que, bueno, ahí hay un trabajo muy importante del equipo del laboratorio de sueño. Y en eso la cirugía nasal puede ayudar a que la adherencia al CPAP mejore. Pacientes que por ahí no pueden respirar bien por nariz, si mejoramos la ventilación nasal, el paciente por ahí usa mejor el CPAP. La segunda que aparece es la ovulopalatofaringoplastia. Fue la primer cirugía para el ronquillido o la cirugía para la medida del sueño. Lamentablemente hoy está en desuso porque se ha demostrado que menos de la mitad de los pacientes mejoran y muchos de ellos después recaen. O si mejoran, no mejoran lo suficiente. Y después se hace muy difícil tratarlos con CPAP porque esa alteración anatómica les impide tolerar el uso de CPAP. O sea, que esto si uno tiene amenazas del sueño no hay que hacerla. La cirugía reductora de base de la lengua a través del ácero radiofrecuencia, utilizada sola, tiene muy poca utilidad. En general se puede hacer en combinación con la última que figura acá abajo, que es la cirugía de avance mandíbulo maxilar que vamos a hablar después. Esto básicamente lo que intenta hacer es a través de radiofrecuencia, el ácero ya casi no se usa. Con radiofrecuencia se van, digamos, cauterizando tejidos redundantes de la base del piso de la boca. Y eso tiende a reducir las partes blandas que conforman el contenido faríngeo. Y la amigdialectomía o denialectomía son tratamientos quirúrgicos muy efectivos en chicos. En adultos tienen utilidad muy limitada. Y por último, la cirugía dilatadora, que es la cirugía de avance mandíbulo maxilar. Es la cirugía específica para la amneda del sueño, muchas veces combinada con cirugía reductora de base de la lengua. Este procedimiento lo que hace es, quirúrgicamente se fractura el maxilar superior y el maxilar inferior y se adelantan estas dos estructuras óseas con alguna prótesis o algún elemento de órtesis. ¿En qué pacientes se realiza esto? Y en pacientes que tengan alguna malformación de la cara sobre todo. Pacientes que tengan un maxilar inferior y superior hipodesarrollado, que no hayan alcanzado su desarrollo y que sean muy chiquitos. Y esto hace que, por un lado, les genere una alteración anatómica, fisiológica, estética, si se quiere. Pero también les afecta la mordida, les afecta la deglución, les afecta la afonación y les genera amnias del sueño. La corrección quirúrgica de esto mejora todos estos aspectos. Pero la cirugía más efectiva, sin duda, es la cirugía bariátrica en pacientes obesos. Pacientes que cumplan con los criterios de cirugía bariátrica y que se sometan a este procedimiento y consigan bajar de peso, muchos de esos van a mejorar muchísimo sus apneas. Incluso muchos de ellos pueden controlar completamente el cuadro y evitar tener que usar otro tipo de tratamiento. Pero estos pacientes hay que seguirlos porque la tasa de recaída no es baja. La tasa de recaída, quiero decir, del sobrepeso. Y hay algunos pacientes que, por más que bajan mucho de peso, siguen teniendo apneas. O sea que esto hay que controlarlo. Bueno, esto ha sido todo. Cualquier duda, estoy disponible a través de las vías de comunicación que se han ofrecido en esta página de clases. Y, bueno, nada, espero haber sido claro. Les pido, por favor, su colaboración en este momento de crisis. Es muy importante que todos nos quedemos en casa, que podamos disminuir lo máximo posible la circulación del virus, que va a ser la única forma en la cual podamos combatir efectivamente esta epidemia. Un gran saludo. Gracias.